Está cumpliendo con la ley en el término que establece la Secretaría de la Función Pública poder hacerle la notificación de las observaciones que hicieron las diferentes secretarías y en ese sentido, bueno, se cumplió el término, se lo estamos haciendo de conocimiento. Ellos tienen 15 días a partir de la notificación para poder estar haciendo sus aclaraciones de su casa. ¿Sobre qué se la notificó el secretario? Las observaciones que hicieron los secretarios. ¿Pero en específico algún tema? Exactamente, son muchas observaciones. Tiene mucho que ver sobre el tema de cada una de las secretarías. Entonces tienen 15 días para responder y ya después se da el siguiente paso en el procedimiento. Así es, en su caso se determina si hay alguna irregularidad, entonces se inicia un procedimiento. Pero ahorita estamos en términos de estar las revisando. ¿Son las únicas que se han hecho estas notificaciones? Llevamos a la fecha 824 observaciones. Se van a ir escalonando, porque de acuerdo a la entrega de los diferentes funcionarios tienen 15 días. Entonces de 2010, de las que fueron en el 7 y 8, pues ya se cumplió el término, que fueron las que notificamos. Pero así mismo se han ido escalonando más entregas, entonces van a irse derivando los tiempos. Gracias. 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 Gracias.